Darío, una importante pregunta y de verdad que la siento en el corazón. Yo no tenía intención de entrar y lo confieso. Cuando acompañé a la misión Colombia, que quería conocer el Coliseo Zapilora, yo sentí la obligación de poder entrar y saludar a algunos pacientes que estaban allí, a los que lógicamente me permitieron poder ver y darles un poco de ánimo. Bueno, yo tengo que resaltar algo que es importante ahí. Se siente un servicio muy humano, con un enorme cariño, un profesionalismo sin igual. Yo no quiero dar a la S-Vidas, sino por ese gran trabajo que está haciendo, de salvar vidas, de atender muy bien a los monterianos y a los pacientes que allí se encuentran. Y también un poco mirar cómo era el manejo interno del hospital. Un hospital que construimos en tiempo récord, que fue una referencia nacional muy importante, que fue reconocido por las autoridades que llegaron, por el ministro, por el viceministro, por el super, por el gobierno nacional. Pero lo más importante, está prestando un servicio oportuno, que era necesario para la ciudad. Nosotros nos anticipamos, en esas camas hospitalarias, nos anticipamos a multiplicar por dos, tres hospitales de la S-Vidas Sinú. Y eso ha sido de gran ayuda en este momento de crisis. Ayer nada más, Darío, hablaba con el alcalde de Barranquilla, que ya está pasando la crisis tan fuerte de ese pico, y con su equipo de gobierno. Y cuando empezamos a mirar las reflexiones, cuando empezamos a ver todo lo que habían hecho, Montería se ha anticipado también, de manera oportuna, en este sentido. Le pedimos a los ciudadanos algo muy particular y muy especial, en que todo, cualquier virus, cualquier síntoma, tiene que estar asociado a COVID. Y deben tratarlo de esa manera. Por eso es importante llamar a su EPS, por eso es importante consultar a un médico, por eso es importante ir a un centro asistencial, porque tenemos camas de hospitalización hoy, en ese sentido, para cuidar vidas monterianas, para preservar la salud. Le pedimos a todos ese grado de oportunidad en lo que es informar de manera oportuna ese síntoma.